Música Hola a todos chicos, yo soy Helen Blow Y yo soy Sendoy, ya estamos aquí Y estamos después de mucho tiempo en el episodio 6 Después de las galletas de bebé o algo así, no me acuerdo la verdad Y ahora vamos a leer a ver qué va a ocurrir Y es que ahora que Natsume ha vuelto a la normalidad Quiere que la protagonista también pruebe las galletas de bebé Es verdad, eso ya lo leímos en el avance del anterior pero no me acordaba Puede que revele algo la protagonista, ya lo dijimos, de su pasado zombie o de algo así que puede ser No sé, vamos a descubrirlo, let's go Episodio 6, los hijos La mente de Natsume había retrocedido 200 años por las galletas de bebé que le había dado Shiba Pero no parecía recordarlo en lo más mínimo Parece un poco perdido Su expresión era de fastidio ¿No es un poco injusto? ¿Por qué yo? No, no es así Lo es, soy el único que ha mostrado lo peor de si tú incluso me trajiste galletas Lo siento Shiba, me vengaré de él No seas demasiado duro, ¿está bien? Bueno, eso dependerá de ti ¿Qué puedo hacer yo al respecto? Quiero ver cómo eras cuando eras niña ¿Eh? ¿Quieres que me coma una de esas galletas? Sí, ¿qué dices? Bueno, los efectos no durarán más de unas pocas horas Perfecto, come una Me entregó la bolsa de las galletas Está bien, pero no me dejes salir de esta habitación No lo haré Solo yo te veré en ese estado Si alguien más te ve, simplemente lo mataré Eso no me tranquiliza demasiado Será divertido, cómetelo Está bien Una me hará demasiado joven, así que comeré media Mastiqué la galleta que habías cogido Después de un momento Mi visión comenzó a volverse cada vez más oscura Igual vamos en una visión hacia atrás No tendría sentido Tú Luego de caer al suelo, Helen pasó diez minutos allí antes de incorporarse Entonces me miró con ojos llenos de inocencia ¿Quién eres? ¿Que quién soy? ¿Entonces así eras hace algunas décadas? ¿Décadas? Lo siento, no he dicho nada Tu familia me ha pedido que cuide de ti un tiempo Pronto vendrán a buscarte ¡Dios! ¿Qué sucede? ¿Qué? ¿Eres un secuestrador? ¿Qué está diciendo lo mismo que él? Prácticamente lo mismo ¿Qué? ¿Un secuestrador? ¡No, Dios! ¡Ayúdame! Espera, espera un momento ¿Por qué piensas eso? ¡Cállate, mentiroso! Mi abuela jamás me dejaría con un extraño ¿De verdad? ¡Vete de aquí, villano! Villano... Oh, maldición No se me había ocurrido que las cosas podrían ponerse así Pensé que se portaría bien y haría lo que le decía Bueno, supongo que a su abuela sí le hace caso Nunca la dejaría con otra persona ¿A qué se referiría con eso? ¿Es que su abuela no confía en nadie? ¿O quiere tener a Helen para ella sola? Pero si así fuera, jamás le hubiera dejado irse de su aldea para venir a esta escuela ¿Me oyes, secuestrador? Oye, no me llames así Y no grites Las paredes de los dormitorios son muy finas Lo sé, no quieres que nadie sepa que me tienes aquí ¿Eh? De verdad que hablas mucho ¿Qué quieres decir con eso? Me miró con una leve curiosidad Al notar que su expresión era la misma de siempre, no pude evitar sonreír ¡Honjo, ¿qué es esto? Mi cuerpo es más grande ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué parezco una adulta? Bueno, supongo que en varias décadas Uno crece un poco Lo siento, no te conozco desde hace tanto tiempo Pensar en que alguna vez no te conocí no me gusta nada ¿Qué dices? Nada, nada, estoy hablando solo ¿Entonces eres un hechicero? ¿Cómo? No Supuse que por eso soy más grande ahora Entonces sí debes de ser un secuestrador No Sí, 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 soy un hechicero Lo había olvidado Sí, soy un hechicero ¡Guau! Debe de ser muy poderoso Nunca había conocido a un hechicero ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Helemlock Es que la pava Natsume Oye, Natsume ¿Puedes mostrarme otro truco de magia? Sí Lo que quieras ¿Lo que quiera? Sí, pero quiero saber algo antes ¿Estás enamorada de algún chico? ¿Qué? ¿Por qué me preguntas esas cosas? Es muy importante Quiero saber si soy el único con el que has estado ¡Pero si no te conocen en esta época! Pero si alguna vez amaste a otra persona Me gustaría conocerla Para matarla ¿Para ser su amigo? Sí, claro Seríamos buenos amigos Y haría que siempre me recuerde Por el amor de Dios Seríamos tan buenos amigos Que yo sería lo último que vería en su vida ¿De qué estás hablando? No te preocupes Contéstame No, no me gusta a nadie No, no tengo amigos, la verdad ¿No? ¿No hay chicos de tu edad en tu aldea? Ay, pero... Mi abuela no me deja jugar con ellos ¿Por qué no? No lo sé Dice que es peligroso salir de casa Entiendo Tienes algo de razón Pero, ¿por qué no quiere que salgas de tu casa? ¿Cuáles son sus razones? Porque no me deja Nada, no me hagas caso Bueno, ¿quieres que juguemos hasta que venga a buscarte? Oh, ¿quieres jugar conmigo? Suena bien Quiero jugar a la mamá Estoy cansada de jugar siempre sola en casa ¿A la mamá? Bueno, si quieres... Yo haré de esposa y tú harás de esposa del vecino No, no No puedo hacer eso Si debo pretender ser otra persona Creo que debería ser el esposo ¿Qué? Bueno, está bien Serás mi esposo Mirándome como si fuera estúpido Helema sintió y se sonrojó Era extraño pensar en cómo era mucho antes de conocerla ¿Listo? Empecemos Querido, has regresado Oh Que has regresado a casa Bueno, sí Estoy en casa Querida ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Tu bolso Oh, sí Toma Estás muy cansado después de un largo día de trabajo, ¿no? Ladro Entonces hice un movimiento y... Pretendió sacar algo del bolso imaginario que le di ¿Qué haces? Estoy revisando los tickets de tu cartera Leí que una buena forma de descubrir si me estás engañando... Si me estás engañando con otra ¿Qué es eso? ¿Cómo sabes esas cosas? De un libro que mi abuela estaba leyendo Aunque era complicado y no pude entenderlo todo ¿Qué clase de cosas lee tu abuela? Da igual, no te engañaré, así que tú tampoco persigas a otro ¿Perseguir? Quiero hacer algo Puse mis brazos a su alrededor Me gusta abrazarte solo a ti Entonces Helen me dio un golpe y se apartó de mí ¡Dios santo, Natsume! ¡Eres un pervertido! ¡Aléjate de mí! ¿Qué? ¿Y por qué quieres jugar con un pervertido? ¡Basta! Yo no quiero jugar a esto contigo No más esposo, ahora serás mi mascota ¿Mascota? Sería un honor Puedes atarme y todo ¡Que es una niña! ¡Por favor, que no lo entiende! ¡No quiero eso! ¡Eres de lo peor! ¿No? Ver a Helen tan furiosa me hizo reír Y se ríe, ¿sabes? Eras muy distinta, como te imaginaba Pero igual eres muy simpática Me alegra saber que algunas cosas siempre habían sido iguales ¿Y se acabó, supongo? Sí, yo creo que sí ¿Tres horas después? La vuelta a la realidad puede ser dura ¿Tienes sueño? Ve a acostarte Sí, pero aún quiero jugar Cuando te despiertes, jugaremos un poco más Ahora duerme ¿Volveremos a jugar a la mamá? Está bien ¿Me tocará ser tu esposo? ¡Natsume! ¡Pervertido! ¡No! ¿No te gustan los pervertidos? No, me avergüenzan ¿De verdad? Sonrió y apoyó la cabeza sobre mis rodillas Después de unos segundos cerró los ojos ¿De verdad jugaremos a la mamá? Sí, lo prometo Su respiración se hizo cada vez más suave y regular Lo prometo, Helen La próxima vez jugaremos de verdad Le di un beso en la frente Y... y... Ah, no, o sea, que queda un poco Queda algo Ahora sí se ha despertado ¿Qué? Oh, ¿estás despierta? Al despertar descubrí que me había quedado dormida sobre las rodillas de Natsume Me levanté Natsume me acarició la mejilla Ah, creo que he dormido muy bien ¿Me volví más joven? Sí, eras como una niña pequeña ¿De verdad? Era simpática, ¿no? ¿Cómo era de niña? ¿Cómo era de niña? Sí, yo creo que sí, ¿no? O sea... A ver... ¡Oh! ¡Alright! Bien ¿Cómo era de niña? Bueno, tenías mucho espíritu No sabía que eras así Me porté mal Pero simpática Muy simpática Si tuvieras hijos, ¿se portarían así? ¿Quieres que probemos? Este va todo ¡Natsume, no digas esas cosas! Respondes de la misma manera Natsume se echó a reír Parecía muy divertido con toda la situación A Natsume le caen muy bien los niños, ¿no? Natsume me contagió su risa Aunque no entendía bien que había sido tan gracioso Ahora sí Bueno, hemos podido sacar en claro Que la prota pasó una infancia bastante solitaria Yo creo Le, le, le Plegarias, festejos, bailes en el mundo de la oscuridad El día de los muertos En el que todos festejan Durante toda la noche Está a punto de empezar, supongo De llegar ¿Una fiesta? ¿Una fiesta? Eso no ha pasado Nunca Nunca ha llegado el día de los muertos ¡Qué interesante! Supongo que Halloween, ¿no? Es Halloween el día de los muertos Sí, imagino Supongo que sí Bueno, hemos sacado en conclusión Que la protagonista Pasó una infancia por su abuela Que no le dejaba salir Pobrecita Me da mucha pena Pero tampoco entiendo O sea Que no quería que se enamorase su hija Porque es zombie Y los zombies viven menos Vale Pero tanto como para de niña No dejarle jugar con otros Supongo que no quería Que se encariñara con nadie Pero qué triste No, la verdad es que A ver, tampoco se te ha revelado La gran leche Simplemente que la protagonista Estaba Sola Desamparada Desprotegida Y que reaccionó al principio Parecido a Natsume Con lo de que era un secuestrador Sí, bueno Y que no ha cambiado tanto realmente Porque al final Natsume ha dicho En plan Bueno, pues sigue siendo parecido Y se ha reído Porque ha respuesto Respuesta Esto me pasa por decirlo de coña Y luego lo digo de verdad Por haber respondido De esa manera De esa forma tan No quiero Natsume Que tengamos hijos ¿Cuándo ha dicho que no quiere? O sea, le ha dicho Natsume ¿Podríamos traer hijos? No, Natsume No, no digas eso así Bueno, esas cosas que dicen En esta serie Pues como que no quieren Tampoco lo llegaremos a saber Si van a tener hijos o no Bueno, porque quedan cuatro capítulos Así que Bueno, nada chicos Pues nada más por nuestra parte Decid qué os ha parecido el capítulo Qué esperáis que pueda llegar a ocurrir Y dadle mucho apoyo y like Para que el episodio 8 O el episodio 7, perdón Venga mucho antes Esto va un poquito En función de vuestro apoyo Cuanto más le deis likes Y más comentarios y tal Y lo compartáis Pues nosotros lo traeremos antes Ahora mismo Como no es la más apoyada Pues estamos bajando un poco el ritmo Eso es Así que depende de vosotros Si este vídeo Pues como siempre Vuelve a retomar un ritmo constante Como antes Se seguirá subiendo mucho más rápido Así que Nada más por nuestra parte Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!